Me llamaste Señor Escuché tu voz Me miraste a los ojos Me diste tu amor Pusiste en mis manos Tus mandatos Señor Le diste a mi alma Una nueva ilusión Y llamaste Señor Tal como estaba Indigna de ti Sintiéndome nada Me llamaste Señor Miraste mis ojos Dijiste mi nombre Sintiéndome nada Perdóname Señor Perdóname Perdóname No quiero nunca más Separarme de ti Perdóname Señor Perdóname No me sueltes de tus brazos No me dejes nunca más No me dejes vos Me das No me dejes No me dejes Tantas veces Señor, yo me preguntaba, si de veras me amas, si me has perdonado. Tantas veces Señor, que un día soñé, que te preguntaba, dime cuánto me amas. Dijiste mi nombre, yo si te amo, tú quieres saber, cuánto es mi amor. Extendiste tus brazos, sobre la cruz, y así, moriste por mí. Perdóname Señor, perdóname, no quiero nunca más, separarme de ti. Perdóname Señor, perdóname. Perdóname, no me sueltes de tus brazos, no me dejes nunca más. No me sueltes de tus brazos, no me dejes nunca más. Perdóname Señor, perdóname. Gracias por ver el video.